Porque Tengo Miedo Si nada es imposible para ti Porque Tengo dudas Si nada es imposible para ti Porque Tengo dudas Si nada es imposible para ti Porque Tengo dudas Si nada es imposible para ti Porque tengo dudas Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nunca me dejas sola Porque nada es imposible para ti Nunca me dejas sola Porque nada es imposible Siempre estás conmigo Porque nada es imposible para ti Siempre estás conmigo Porque nada es imposible Nada es imposible para ti Nada es imposible Porque tengo dudas Si nada es imposible para ti Porque tengo dudas Si nada es imposible para ti Porque tengo dudas Si nada es imposible para ti Si nada es imposible para ti Si nada es imposible para ti